El análisis arrojó que durante 2015, por cada mil jóvenes entre los 15 y 18 años, Centroamérica registró 70 nacimientos, cifra que supera en 7 el promedio de América Latina y el Caribe y representa 25 más que la tasa mundial y casi 50 más que el promedio de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En la región, Costa Rica es la nación que presenta las tasas de fertilidad más bajas en ese rango de edad. Por cada mil jóvenes, hay 56 nacimientos en ese país centroamericano. De 2000 a 2015, esa tasa se redujo en un 25%, cantidad menor al promedio de América Latina y el Caribe, que es de 63,7 nacimientos, pero mayor al de los países de la OCDE, que es de 21,7, y al promedio mundial de 44 nacimientos. Desde hace 45 años, más del 18% de los embarazos en Costa Rica corresponden a madres adolescentes, según datos del estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos. Una de las causas es que el 80% de las jóvenes desconoce las medidas de prevención en prácticas sexuales, según una encuesta realizada por autoridades de salud costarricenses. En el resto de la región, Nicaragua reportó en 2015 una tasa de 88,1 nacimientos por cada mil mujeres, mientras que en el año 2000 esa cifra era un 25% mayor, es decir, unos 118 alumbramientos. Guatemala pasó de 100,81 nacimientos en el año 2000 a 80,1 en 2015, lo que representa una reducción del 26%. En Panamá, en los 15 años analizados, las tasas se redujeron un 17% al pasar de 89,1 a 73,7 nacimientos. En Honduras, la tasa de nacimientos en el año 2000 era de 106,3 por cada mil adolescentes y para 2015 se ubicó en 64,2 nacimientos. En El Salvador, mientras que en el año 2000 había 87,6 partos, en 2015 la tasa cayó a 64,9, descenso que representa una reducción de un 26%. Algo que destacó de las estadísticas regionales es que de 2000 a 2015, las tasas de nacimientos de adolescentes madres descendieron en todas las naciones centroamericanas. Gracias.